Soy loco, me estoy deslocando, no sé dónde ya llego Ni que soy segura, que te amo y que te abono Perdóname por lo mucho que te pones por La parte a tu culo, por algo que te voy a dejar La parte a tu culo, por algo que te voy a dejar La parte a tu culo, por algo que te voy a dejar No puedo verle los colores a la vida Todo esto oscuro, todo esto nos lo miras Tú eres el meredez, eres el alma Con mucha mentira del alma Y no haces algo para que tú y yo volvamos La voz con esta muerte me quema las manos Quieres conmigo, por algo que te voy a dejar Es que esto que algo triste te ha pasado Porque tan fácil no te olvidaré Estoy seguro que te están obligando A que deje de amar en él Pero no lo voy a dejar que tú me olvides Porque mi corazón no conoce Ya de tu bien soy nunca voy a herirte Y no me podrás la fecha de mi nombre Y tú eres mi hermano Y yo te pillo a miему Y yo te pillo a mi bandera Díeto como de la natura Ya de tu ya temen No voy a dejar Y yo te pillo a mi être Quien man